La chavota de la esquina No se ve la que pasa en el diario Y ya me ha hecho que esta noche en mi corazón Esa bonita palabra de ajo y yo En el camino de la paz La mamá de amor es muy bonita Y a la sanada de los señores No se ve la mamá porque no pasa No se ve la mamá Y me da la chavota de la patrón 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 ¡Suscríbete!